Despacito, pero respeto, respeto, despacito Deja yo a tu liga, estás en el oído Para cuando así no estás conmigo Despacito, pero respeto, respeto, despacito Deja yo a tu liga, estás en el oído Para cuando así no estás conmigo Quiero volver a dar yo, pero quiero estar tan neto El sony sony boca, es un garibu morita Quiero volver a dar yo, pero quiero estar tan neto El sony sony boca, es un garibu morita Ya lili y ya lila, es mi espi, es mi espi, es mi espi, es mi espi Yama, u cano ni la la, es un garibu ¡Suscríbete!